Mucha gente se quedó esperando el abordaje de Nuria Piera en el caso de Lincrant, que por cierto tengo para decirles y que les sirva esto como primicia, que Hugo Vera se encuentra preparando todos sus documentos. Por lo que veo, el hombre va a hacer un contraataque. A él le estimula mucho ver que cuando lee el decreto con el cual se nombra como interino al coronel en cuestión, que es el mismo que dirige el 911, no se habla por ninguna parte de una destitución de Hugo Vera. O sea, que ese decreto deja, al menos en términos literales, deja la posibilidad de que vuelva, al menos en términos literales. Entonces, Hugo se encuentra en ese proceso y en cualquier momento, pues vaya. Ahora, Nuria Piera dijo algo desafortunado cuando se le cuestionó sobre la ausencia de reportajes de corrupción en sus programas y dijo, es que ahora es más difícil. Y justo cuando dice eso, de inmediato, estalla el tema Intrant, que tiene una parte melodramática, porque ese mismo Intrant en el año, en este mismo año, en el mes de junio, la dirección de ética gubernamental le dio un reconocimiento tras sacar un 96, la puntuación más alta en transparencia, lo cual abre todo un mundo de sospechas inquietantes. Por ejemplo, es que acaso todo aquel que ha recibido a nivel de gobierno una puntuación a ese nivel, pues uno tiene todo el derecho del mundo a dudar a partir de entonces. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser fiable? Todos los puntajes que hace la dirección de ética gubernamental en torno a la transparencia. Bueno, todo a raíz del caso de Hugo Veras. Es lamentable que en ocasiones, o casi siempre, todos estos casos se judicializan bien mediáticamente. Ahí tenemos el asunto de Faña, que al final del día tuvo que entregar el cargo, nunca volvió y la justicia lo declaró inocente. Oiga bien, así como el caso del actor Kevin Spacey, al final del día también inocente. Pero Nuria tiene ya tres años en los cuales no ha estrenado un gran caso de corrupción. Y eso hace que mucha gente se cuestione. Puede ser que Nuria haya decidido cambiar la temática de su programa, de lo político a lo social, en el entendido de que estar detrás de profesionales con títulos falsos, le deje más rating que estrenar el próximo gran escándalo de corrupción. Puede ser que sea eso, pero las malas lenguas están insinuando otra cosa. Y si fuese así, ese cambio, ese giro de Nuria, si fuese así, le puede pasar factura. Tal vez no en lo que sea de gobierno, pero suponga usted que cambiamos de gobierno. ¿Con qué credibilidad se puede presentar Nuria en un eventual gobierno de Leónel Fernández o del PLD a hacer reportajes de casos de corrupción cuando en los cuatro años el PRM no lo hizo? Pero ahora bien, si es el PRM que se queda en el poder, va a repetir Nuria la misma receta de estos cuatro años, sería muy difícil para ella. Por eso digo que este cambio le puede pasar factura a un nivel que ella misma no se imagina, pero lo único que tendría que hacer es verse en el espejo de la Z101. Sí de la Zeta, porque amén del crossover que el difunto Alvarito se negó a hacer, también esa dependencia del Palacio y más en concreto de la figura de José Ramón Peralta, le pasó una factura muy cara a la Zeta. Tuvo que ver partir a Ricardo Nieves, a Domingo Páez, a Andrés L. Mateo, a Rosa Sánchez, si no me falla la memoria, y otros tantos talentos que mantenían el posicionamiento, el rating de esa emisora por un nivel más allá de lo decente, cuando Álvaro Arbelo abandonaba cabina a las 11 de la mañana. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque José Ramón Peralta estaba desensible. José Ramón Peralta, manejar el concepto de qué es la democracia le queda grande. Un hombre que en su vida se ha leído un bendito libro, no sabe quién es Robert Dahl, no sabe quién es John King, por ejemplo, no sabe quién es Hans Hermann Holt, por solo citar tres autoros que han abordado el tema de la democracia. Ese es el problema, de tener tipejos sin formación en posiciones de poder. Pero el mediocre mayor, sin dudas, fue Danilo Medina, que se rodeó de gente inculta y humilló y pateó a los intelectuales. Ejemplo, caso ilustre, el de Gedeón Santos. El de Gedeón Santos, intelectual del PLD, maltratado por el mediocre, por el resentido de Danilo Medina, que se rodeó de gente tan inculta como él. Danilo Medina, un ingeniero químico que no vendía un solo champú. Un economista que no tiene un solo artículo de economía publicado. Un solo artículo, coño, en un periódico. Y viene a hacernos creer que él es economista y que él es ingeniero químico. Mira, al lambón de Roberto Rodríguez Marchena que te vaya a celebrar eso. Entonces, esa dependencia de un hombre eminente y culto como José Ramón Peralta, fue la condenación de la Z. Cada vez que Ricardo Nieves o Domingo Páez, ahí estaba también Eddie Alcántara, estaba también, Dios mío, ¿quién se me está quedando? Había muchos talentos ahí. Los mandaba a sacar. Y bienvenido que tenía serios problemas económicos porque se puso de fascineroso, perdió la bendita demanda con Juan Luis y quebró. Entonces, el director general de la Z-101 era José Ramón Peralta. Eso fue el onslot. Esa fue la desgracia de la Z-101. No salieron de Alvarito cuando se quillaba en buen dominicano porque Dios es grande. Pero después, todos a patadas porque José Ramón Peralta. Ya ustedes saben. Pero bueno, entonces, Nuria Piera, y yo no sé si es así, no me consta. Ahora, Nuria Piera tiene por lo menos que verse en el espejo de la Z-101. Porque lo que le ocurrió a la Z también le pudiera pasar a ella. Señores, los días pasados se hizo una noticia importante. El gobierno del presidente Luis Abinader renegoció la concesión de los aeropuertos dominicanos a esta empresa que desde el 99 ha estado administrando los seis aeropuertos o los aeropuertos de la República Dominicana. Pero a mí me llama mucho la atención lo siguiente, y es que este contrato vence hasta el 2030. Es decir, faltan siete años para que ese contrato vence. La renovación es del 2030 hasta el 2060. y el gobierno de la República Dominicana piensa que va a recibir en esos años más de dos mil millones de dólares como ingresos por la concesión de eso. Pero a mí me llama muchísimo la atención lo siguiente, ¿qué empresa se sienta con otra empresa, supongamos, o con un gobierno, siete años antes a renegociar esta concesión? Oigan bien, son siete años que faltan para que ese contrato termine. En siete años pueden pasar muchísimas cosas. Puede venir una devaluación, puede venir una guerra mundial, puede caer un meteorito, puede caer lo que ustedes quieran para poder renegociar esta concesión. Qué casualidad que a unos cuantos meses de las elecciones de la República Dominicana se haga esta renegociación. Qué casualidad que ha habido diputados que han abandonado ciertos partidos políticos y que se han pasado a otros. Qué casualidad de que la ley se haya modificado en algunas circunstancias para poder renegociar este contrato. Todo me parece un poco contradictorio, pero sobre todo lo que acabo de decir. Son siete años que faltan para eso. ¿Qué empresa pone en riesgo su capital en siete años? Porque es un contrato que se tiene que firmar. Si se renovó, o sea, ahora ya se está firmando un contrato de que, bueno, además de que eso va a pasar al Congreso y todo lo que ustedes quieran. Lo que importa es que el presidente renegoció con esa empresa, que se supone que además, por dicho sea de paso, esta empresa no ha hecho lo correspondiente para que esos aeropuertos estén administrativamente y funcionalmente activos. ha habido varias anomalías y de hecho mismo el propio gobierno ha reconocido que esa empresa no es la más funcional posible. Yo te tengo la respuesta. Pero déjame hacer este análisis para que tú entres después. Entonces, otro elemento que se suma más para la contrariedad de esta renegociación. Pero siete años, siete años faltan para que se vence el contrato. Imagínense ustedes que de repente el mundo se vuelva loco o que ahora ya que Ucrania ya está siendo otra vez bombardeado por Rusia y que ahora ya se acerca la guerra de Taiwán con China y que eso desestabilice la economía mundial y que el peso dominicano se devalúe. Entonces, ¿cómo va a ser la negociación? No vayas a cosa que Tongo le da a Borondongo. Si se supone que ya se firmó, vamos a suponer, yo no lo vi, pero se firmó un contrato por 60 años, bueno, hasta el 2060 por cerca de 2 mil millones de dólares. Entonces, si sucediera un evento de estos que nadie lo sabe, nadie lo sabe, ni el mejor gurú de la geopolítica mundial puede saber si estas dos guerras que ya están aquí a la vuelta de la esquina Taiwán-China y Ucrania-Rusia va a desestabilizar la economía mundial. ¿Cómo se puede hacer una renegociación a 7 años? Entonces, a mí lo que me da es que está aprovechando el presidente Luis Abinader que ya viene la elección, que necesitan recursos, que esta empresa ya dio un avance significativo de ese contrato y que a lo mejor, digo yo, que se está buscando dinero, ya se dio la orden por parte del Ejecutivo a todos los ministros para que se recaude dinero para la campaña, puede ser utilizado para eso, porque no le encuentro lógica con tantas contrariedades que tiene esa empresa. Bien, tiene, ok, la... Comienza con la respuesta a la pregunta, por favor. No, pero para que no quede en el aire esto, esto tiene que pasar por el Congreso antes de... Sí, lo diga. ...de que el dinero le llegue a los bolsillos del presidente de la República. Eso no es ningún obstáculo. Bien. No, en teoría es para el papeleo, pero el dinero ya, el dinero debe estar... El dinero ya debe estar en un cheque, Maracayor, ese dinero ya tuvo que haber estado. Claro, además estaba... Si no fue que ya se cambió. Todavía ayer, todavía ayer estaban pasando, estaban renunciando diputados del PLD. Ya tú sabes, estamos firmando los cheques ayer. Claro. Ahí ya están firmando los cheques. Claro. Ya tienen quóron y ya tienen esos... Ese dinero ya se usó para esos diputados. Bien. Tú, la interrogante que dices, ¿por qué una empresa, faltando siete años, decide acceder a la solicitud del gobierno de renovar el contrato? Señores, el grupo Vinci, quien es quien actualmente manejaron un grupo francés, cargo de conciencia, sencillamente. Cargo de conciencia. Cargo de conciencia. Sí, por favor. Acá yo lo hice muy simple, pero hasta se relaja. ¿Cómo don Vinci le afecta el sueño a esta situación? Estamos hablando de dos mil millones de dólares. Los franceses que son tan buena gente y siempre preocupados por estos países tercermundistas, tienen cargo de conciencia, tienen un contrato con el Estado Dominicano donde no le pagan un chelé con uno de los sectores más productivos de la República Dominicana que tiene que ver con el sector turismo porque los aeropuertos manejan mucho dinero, muchas divisas y más que se está anunciando casi una visita récord de que vamos rumbo a los diez millones de visitantes en la República Dominicana. Eso es mucho. Eso es mucho tomando en cuenta de que diez millones son la población. Son muchos aviones entrando y saliendo. Entonces el presidente de la República dijo que desde el año noventa y nueve a Herodon no le ha dado un chelé, Dios mío, a la República Dominicana pues los franceses se han sentado, han hecho un mea culpa, han pedido perdón a Dios y han dicho sí, señor presidente, vamos a renovarle el contrato. Faltan siete años pero no importa y vamos a darle setecientos millones alante para ver, para exculpar nuestra culpa. Tiene que ser. Y a Herodon hay que darle el premio Nobel, el premio Nobel tiene que crear una categoría especial para dársela a esta compañía porque ¿qué empresario teniendo un contrato tan beneficioso como ese de que no paga nada? Lo dijo el presidente de la República, desde el noventa y nueve no han pagado un chele y le va a aceptar al presidente sí, te vamos a dar setecientos millones y sí, vamos a renovar el contrato. Vamos a renegociar. ¡Coño! Y el presidente no, no es necesario, faltan siete años. No, 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 renegociamos hoy. Ven, siéntate. Yo creo que fue una amenaza ahí, Maracay. ¿Qué le habrá dado el presidente a esos empresarios para que aceptaran estas renegociaciones? Yo creo que fue ¿Qué le habrá dado? No, yo creo que fue una amenaza del presidente por la relación que viene. Sí, porque sabe bien que necesita dinero. Oye, pero ven acá. Es un contrato internacional. Pero ven acá. Momento, momento, momento. Son una amenaza sutil. Mira, yo necesito, yo necesito dinero para la reelección. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Señores la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos Mi nombre es Robinson tengo 32 años y vivo en Bonao trabajo en un colmado hago delivery y atiendo a la gente yo vivo con mi madre y con una tía mía yo me enteré por el vivía de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos que le faltó un número para los 25 millones después de ahí yo empecé a jugarlo también en la banca jugué me paré a jugarlo lo chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones entonces a ver que no me saca los 25 millones lo voy a dar para el código del sábado yo soy un cliente fiel de la garra 4 yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto cuando llegué a mi casa esa era cuando vi que era yo me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije el objetivo mío es con el millón de la garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ya tiene que juegue en el agarra 4 que es algo confiable que es algo de verdad que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis como yo me lo saqué también yo me gané un millón gratis con los tedón estoy muy contento ¡Bien! ¡Te lo te doy!